26.952 es la cifra de personas infestadas con el virus del VIH-Sida hasta el cierre de noviembre de este año en Cuba, según datos divulgados por el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud. Al respecto, residentes en la ciudad de Guantánamo comentaron a Cubanet. Los muchachos andan muy atómicos en la calle, principalmente la juventud, no tienen control, no tienen regimiento alguno por parte de sus padres, y entonces son proclives a cometer errores, a acostarse con personas que no conocen, con el primero que pasa principalmente las niñas, y esto es lo que da paso a que se enfermen y otras cosas. Se dan un trago, andan con una muchachita y no piensan en los demás, sino en el momento. Los adolescentes a veces no le hacen caso a los padres, y ahí es donde vienen esos tipos de problemas. Los padres lo aconsejan y ellos no oyen ese consejo y se van por la vía que no deben, y ahí es donde fracasan. En Guantánamo, las cifras de enfermedades de transmisiones sexuales entre adolescentes y jóvenes son elevadas, principalmente en los municipios Manuel Tames, El Salvador y la propia ciudad cabecera. Según las opiniones recogidas, la problemática va más allá del uso de las protecciones. En la secundaria se ven muchas, pero muchas, muchas, muchas cosas. Yo que padece paso para el policlínico y veo las niñas que no están en el turno de clase, que lo que están es por la cerca, con los varones, en horario de clase, haciendo cosas que a lo mejor ni su mamá ni su papá saben lo que están haciendo, y de ahí salen para otro lugar. La juventud que se deja llevar mucho por el estereotipo de que, como dicen ellos, el caramelo sin nylon se come mejor, entonces cuidan esta parte que es la protección sexual. Y creo que a pesar de que deben de protegerse también en las farmacias, deben de existir el llamado cordón para que la juventud sepa protegerse de la juventud y no solamente ellas, sino también personas que ya tienen cierta edad que también hacen su disparate en la calle. Más allá de las carencias, está la despreocupación de la familia y la poca combatividad de la escuela y los factores sociales que atribuyen el problema a los cambios actuales de la sociedad. Ya los muchachos de hoy no son los muchachos de antes. A veces tú lo educas de una forma y te salen de otra. Eso es una cosa relativa. Ya eso no es culpa de los padres. Nosotros tratamos de educar a los hijos, de darles lo mejor, de acuerdo a la posibilidad. Ya lo que ellos hacen de la puerta de la casa para afuera, ya no es culpa de nosotros los padres. A veces pensamos que están en un lugar y están en otro. Los muchachos de hoy ya saben mucho. Ya no es lo mismo. Reporto Anderley Guerra Blanco para Cubane.